Buenas, buenas, ¿cómo están mis amigas y amigos de Delayon? Aquí estamos para la tercera y última entrevista del día de hoy. Ya hablamos con Damián de Santo a primera hora, ahora hace poquito con Luis Vergara, y vamos a terminar con Facu de la escandalosa banda argentina. Así que quédate ahí. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que están por ahí. Buenas noches. Estamos en Colonia del Sacramento. Así que... ...y ya tenemos al invitado. Mónica, saludos. Ahí está la página oficial de la escandalosa, saludos. ¿Qué haces querido, todo bien? Hola hermano querido, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Qué camiseta haces a Argentina? Esta es la del Diego. Bien, ahí va, como tiene que ser. Olvidate. Y sí. Ahí va. ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, ¿todo tranquilo? ¿Cómo estás por ahí? Acá está, acá hay como una especie de neblina, hay mucho frío. Acá también, igual. Una neblina no se ve, a dos metros no se ve nada. No se ve nada. Ha bajado una neblina terrible. Está muy igual, está muy igual. ¿Y ayer? No, acá... Bueno, sí, tenés razón, ayer hubo neblina también. Poca, pero hoy está más complicado. Bueno, bueno. Muchas gracias, Juan, ya de entrada por invitarme a tu programa. Vamos arriba, vamos arriba. Es la idea de conocer bandas nuevas, de que la gente conozca la escandalosa. ¿Por qué la escandalosa? ¿Quién le puso el nombre a la escandalosa? ¿Ustedes son escandalosos? Somos escandalosos. De por sí ya somos escandalosos. Pero así yo siempre, cuando, antes de comenzar, siempre dije, yo antes de esto nunca tuve una banda, ¿viste? Y siempre dije, bueno, el día que yo tenga una banda me encantaría, como a mí me gustaba ir a ver Vieja Loca, La 25, todo lo que era rock and roll de barrio. Digo, bueno, el día que tenga alguno le voy a ponerle escandaloso, porque me gustó el nombre, digo, y seguramente va a ser bochinchera como nosotros somos. Ahí va, bien, bien, bien. ¿Cuántos integrantes son en la banda? Somos seis y trabajamos con tres sesionistas, en percusión y en los caños, trompeta y saxo. Pero el formato principal somos seis. Tenemos a Sofi, tenemos a Sofía en batería, lo tenemos a Guille en el teclado, lo tenemos a Mati y a Santi en la guitarra y a Hernán en el bajo. Bien, bien. Bueno, contame porque salió un nuevo video hace poco y, bueno, tiene que ver también con la camiseta que tenés puesta, ¿no? Porque la canción es más o menos también futbolera. Sí, sí, el video que hemos hecho, que lo hicimos acá en la ciudad de nosotros, Santa Clara del Mar, que muestra parte de lo lindo que es la ciudad, se lo dedicamos especialmente a todos aquellos que son futbolistas o que aman el fútbol, y más para aquellos que con cierta edad no lo pueden seguir ejerciendo, pero bueno, que el corazón dispone de otra forma, ¿no? Así que... A veces pasa, a gente como yo que tiene panza, se complica. Ya vamos todos para la panza, la panza se empezó a usar de moda, se empezó a usar de moda. Genial. Bueno, en Santa Clara, me dijiste, ¿de dónde queda? Santa Clara queda a 20 minutos de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Bien, bien, bien. Genial, genial. Sí, estamos a 15 minutos de Mar del Plata, 20. ¿Y en qué año arranca toda esta historia? La Escandalosa salió en el 2016, de un grupo de amigos que nos juntábamos a jugar para el club de Santa Clara del Mar, y en los días viernes, que eran los días de concentración, nos juntábamos y siempre pintaba, tocar la guitarra, cantar algunos temas. ¿Pero qué pasó? ¿El director técnico dijo, no sirven para el fútbol, vayan a cantar o qué pasó? No, 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 decía, vayan a cantar, pero después vengan a jugar. Ah, no, genial, genial, genial. No, no, se había armado un grupo, la verdad, que hermoso, todos amigos, todos, la verdad, que la pasábamos espectacular. Y bueno, y siempre faltaba uno para armar la joda, y bueno, ahí estábamos nosotros. Habíamos empezado con Lucho Cíjar, un amigo que hoy está en Ushuaia. Ah, te ponemos. Y vos sabés que ya en plena concentración éramos como 30 más o menos, y a los pibes les gustaba, y nos decís, ¿por qué no se dan el lance ahí a tirarse unos temitas para la gente? Y bueno, y nos incentivaron tanto a que ya salimos en busca de un baterista, ya del baterista vino el bajo, del bajo vino el saxo, y cuando nos quisimos acordar ya estábamos ensayando. Ya estaba casi todo armado, y bueno, y un 9 de julio debutamos. Bien. Y del 2016, un 9 de julio del 2016, debutamos en una parrilla, y te imaginas, llevábamos a nuestros familiares, más la primera de fútbol, más la reserva de fútbol, más la quinta y la cuarta que entrenaba con nosotros, y explotamos el lugar. Tieron la plata en la parrilla. Claro, y se empezó a hacer una movida que donde tocábamos la gente le gustaba, y nos iba y nos seguía, empezamos con todo lo que es cover del rock nacional. Bien. Pero todo lo que vendría a ser el cachengue del rock nacional, el fabuloso Oscar, el Aversui, Capanga, todo tema alegre para que a la gente le gustara, y bueno, la verdad que ahora que me escucho, yo soy el cantante, ahora que me escucho, era bastante desafinado, así que hoy en día también desafino, pero bueno, con carpa. Lo vamos dejando, claro, de a poquito, de a poquito. Veo que también ahora en la lista de temas de ahora, también hay algunos de rock de acá, como La Vela Puerca. Hacemos también La Vela Puerca, hacemos No Te Va a Gustar, también. Ah, mira, mira. Sí, sí, nos gusta mucho también la música, porque al tener los caños también los aprovechamos por ese lado. Claro, claro. Acá en Argentina se escucha mucho la banda, la verdad que le gusta muchísimo. Bien. Así que, y bueno, con todo el respeto que se merecen ellos, hacemos los calzones rotos también, hacemos... Uh, los calzones rotos, me acuerdo de los calzones rotos, hace tiempo. Sí. Bueno, tiene una canción en el juego y también la más conocida. Claro, siempre yo te sigo, hacemos, hacemos... Y bueno, y los temas propios nuestros, que hemos empezado a hacer también ya hace un año, y hoy en día, gracias a Dios, estamos trabajando ya para grabarlo, ¿viste?, para empezar a tener también nuestro material propio. Va también ensamblado a lo que nosotros ofrecíamos en el show con los covers. Así que la gente también tuvo buena repercusión, le gustó bastante también, ya hay temas que la gente se lo sabe, que eso también es... Ah, eso está buenísimo. Es que es algo lindísimo. Así que, también agradecerle a la gente, que si no hubiese sido por ellos, también, más que nada a nuestros familiares, que son los que nos aguantan, que nos dan el apoyo. Y después agradecerle a la gente, que son ellos, que siempre que nos cruzan por la calle, nos dicen cuándo tocan, escandalosos, los felicitamos. Así que... Bien, bien, bien. Nuestra baterista es de Uruguay, dice él por ahí. Opa, mirá. La baterista es uruguaya, la baterista es uruguaya. Vamos arriba, vamos arriba. Bien, vamos arriba. Fue una de las que también trajo también los temas uruguayos para que los toquemos. Bien. Así que nosotros los conocíamos. Pero sí, 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 Sofi. Un abrazo grande también para todas las familias de Sofi, todos uruguayos, así que también. Hay que... Nos invitan siempre para Uruguay. Ahí, Mendo, hermano de la vida, un abrazo a la escandalosa, te pone por ahí Mich. Oh, Mich, hermano querido, estás en Italia. Oh, hermano, un saludo. Es tardísimo en Italia ahora. Sí, te mandamos. Él también fue uno de los comienzos de la escandalosa. Él era uno de los concentrados de la escandalosa. Era uno de los concentrados de la escandalosa. Bueno, le quiero decir que lo quiero mucho, se lo extraña. Y que le decíamos todas las horas. Está trabajando ya. Y él se divierte. Juega también. No juega el fútbol, pero se divierte también por allá. Bien, bien, bien. ¿Cómo es una logra de componer? ¿Qué es el que trae la letra ahora que estabas hablando? ¿Qué es el que tiene letras propias? Y en sí estamos todos. Hay melodías que a uno le sale, hay letras que a otro le sale. Tenemos el tecladita también que le mete mucho a lo que es música y letra. Tenemos los chicos que le meten más a la música. Yo por ahí le meto más a la letra. Yo, por ejemplo, yo no sé tocar nada. Yo soy recaradura, salgo así a cantar. No sé tocar ni la pandereta. Pero siempre tratamos de componer. Él viene y me propone el ritmo, la melodía. Y bueno, yo le aporto la letra. Así que trabajamos así de esa forma, todo en conjunto. Después lo llevamos a todo y cada uno le va poniendo su granito. Es un equipo. Bien, bien. Más de una banda y un equipo. Claro, como tiene que ser. ¿Qué buscan dejar en la gente, en cada presentación? Tanto con la letra y con la música. Nos sentimos muy identificados con la alegría. Que es lo que viene y la gente nos agradece. Que haberles hecho pasar un buen momento. Que no perdamos nunca la alegría que transmitimos. Así que creo que nos hacemos referentes de la música alegre, divertida. Y dentro de todo también dejar un... No sé si el mensaje es el más poético, pero un mensaje claro y lindo. Bien, bien. Han recorrido gran parte de ahí de Buenos Aires, de Cava, de provincia. Lo que es la Cota Atlántica y el partido Mar Chiquita lo hemos recorrido, Mar del Plata también. Ahora la idea también ya es empezar a expandirnos con proyectos que tenemos personales para las provincias. También empezar por Buenos Aires, que tenemos invitaciones también mucho. Es como te digo, nosotros, la banda empezó siendo todo gente laburante. Y ha ido en crecimiento para bien. Que nos ha sorprendido hasta nosotros al punto de decir, bueno, la tenemos que jugar y hacer. Todos trabajamos, todos tenemos nuestro trabajo acá y aparte tenemos la banda. Y nos ha llevado a tener que reunirnos y decir, bueno, muchachos, esto creo que es lo que nos gusta hacer. Ahora apostemos, metámosle para adelante, que es el trabajo que nos gusta hacer en sí. Lo tomamos como un trabajo, pero es el trabajo que nos gusta hacer. Y bueno, y también la familia, todo lo que conlleva, ¿no? Tener una banda y la obligación. Exactamente, exactamente. Es difícil llegar al interior, digamos, ir, por ejemplo, a Córdoba, a Mendoza, a todos esos lados, para una banda que son muchos también, ¿no? Porque eso también requiere de logística y todo. El tema es más que nada lo económico. Claro, por eso. Lo económico, porque trata uno más de trabajar, pero bueno, ¿viste? Cuando la banda no es conocida a nivel nacional, ya para, creo que acá en la Argentina, todos los que somos del Andes, los que recién estamos saliendo, se les complica mucho trabajar por ese sentido, porque la banda genera un gasto y quizás a veces quien contrata no llega a cubrir ese gasto. Exacto. Así que eso es lo difícil que tiene. Lo bueno que tenemos es que las invitaciones están, las invitaciones en el sentido de las ganas de que nosotros estemos en los lugares están. Poner, yo soy de Mendoza, tengo para ir a, para que vayamos a Mendoza, para ir a Tucumán. Y bueno, son cosas que nos han ido pasando, que nos vamos dando cuenta sobre la marcha, no somos ni vivimos tampoco de esto, pero presentimos que las cosas buenas vienen, y bueno, queremos disfrutarlas y hacerlas, sí, sí, sí. Bien, sí. Con lo precario que hemos crecido, nos sentimos que las cosas están saliendo para bien y que cada vez que vamos haciendo, aunque sea lo más mínimo detalle, a la gente le gusta y bueno, eso también nos impulsa a que sigamos metiéndole con más ganas, hasta que va a llegar un punto que seguramente le vamos a tener que meter todas las ganas y abocarnos a esto. Claro, 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 claro. ¿Cómo armás la lista de temas? ¿Qué canción nos puede faltar en todo ese repertorio? Sí, Capanga, Fabulosos Cadillac, Versuit, bueno, y los temas nuestros, obviamente, Real No Como La Vida, La Noche, Humildemente Amigo, Partiendo Penas. Tenemos, en sí, la gente se va copando a medida que nosotros tratamos de llevarlo de, como siempre decimos, nosotros venimos y aportamos esto, la fiesta en sí es la gente. Ustedes son los encargados de hacer la fiesta, nosotros les trajimos esto para que ustedes puedan hacer la fiesta. Y tratamos de empezar de menor a mayor, de menor a mayor, pero empezamos y empezamos bien para Fabulosos Cadillac, le metemos medio rock, después en el tres medio le metemos cachengue, auténtico decadente, versículo grabado, Capanga. Y después ya hacemos también, tratamos de combinar lo que es cumbia con el rock, con el reggae, con el ska, con todo. Ahora que hay una uruguaya ahí en la banda, tiene que fusionar un poco de Murga también. Claro, tenemos el tema, el tema de Redondo como la vida, tiene candombe. Ahí va, bien, bien. Tiene un poquito de candombe, que fue el toque que le dio también, así que también fusionar, tratamos de fusionar porque nos gusta, nos gusta ese tipo de fusión, de que pasar por los géneros, no tenemos un género definido, sino que están todos los géneros con nosotros. Bien. Tratamos de llevarlo así, y que sea alegre. Claro, está bueno eso porque mucha gente, viste que a veces vos vas a un recital y yo qué sé, hay toda banda de metal, por si te da algo, o de punk, y está bueno que una banda funcione muchas cosas para todo público, para, yo qué sé, si vos, por ejemplo, llevaste un amigo que solo le gusta, yo qué sé, el punk, o no sé, el ska, y está bueno porque ustedes hacen también un poco de ska, un poco de eso, entonces... Claro, nosotros hacemos hasta punk también, hay temas que los llevamos desde el ska al punk. Sí, sí, sí. Porque a veces vos invitás a uno y dices, ah, esta música no me gusta, y nada que ver, porque después cuando te empiezas a escuchar, dicen, pa, tiene un montón. Te presento al otro integrante, el séptimo integrante. Él es Néstor. Ahí va, vamos a verlo. Él es Néstor. Un abrazo. Hola. Un abrazo. Tiene la camiseta de Argentina también. Y él tiene la de Messi. Ahí va. Papá tiene la de Messi. Él tiene tres estrellas. Le falta la tercera estrella, esta fue antes, fue la cábala. Ahí va, vamos arriba, vamos arriba. Bueno, felicitaciones también por el campeonato. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones también a ustedes, también por el campeonato de la Sudenco. Ahí va, bien. Salimos. Viste, se quedaba en Sudamérica. Decían que en Sudamérica no había competencia en Sudamérica. Para empapé, ¿no? Un saludo, un saludo grande a los franceses. Vos, en todo este camino te cruzaste con alguien que admirabas así en la música. Viste que a veces cuando vas a tocar a algún lado, puede que haya uno o algún cantante o alguien. Antes no había alguna banda ahí más o menos importante de Argentina. Sí, sí, sí. Con los chicos de Capanga, la Pastilla del Abuelo. Nosotros hemos tenido la posibilidad. Bueno, ¿te lo hicieron bien? Sí, sí. Sí, sí. Los chicos de Jóvenes por Dios Cero. Hemos tenido la posibilidad. Los Pericos, el Nati Combo. Hemos tenido la oportunidad de que acá en Santa Clara del Mar se festeja la fiesta de la cerveza artesanal nacional. Y también hubieron años que han traído, bueno, casi todos los años traen grandes artistas y bueno, tenemos la posibilidad de trabajar con eso. Tanto también en el Partido Mar Chiquita, como vendría a ser Vidal. Tienen todas sus ciudades, sus distintas fiestas. Y bueno, y eso nos ha llevado también a ir cortiendo escenarios grandes. Así que la verdad que sí, muy contento. Y más que nada, uno cuando está del lado de abajo, los ve. No sé si imposible sería la cosa, pero decido, y te pones a charles y termina siendo, es como el jugador de fútbol. Como pensar Leo Messi, que es una persona común y corriente. Y la verdad que con la gente que me ha tocado compartir, con ninguno me ha llevado la decepción de decir, no, este es así, este es así. No, la verdad que son seres humanos y que creo que lo que se han ganado se lo merecen también por esa parte. Bien, bien. ¿Cómo fue el debut de la banda? Fui espectacular, fue hermoso. ¿Ahí es? ¿Le contaste al principio? Para mí, que era la primera vez que cantaba delante de todos, no. Yo sé, recaradura, vergüenza no voy a tener, pero tenía, viste, los nervios. Claro, nervios. Traición. ¿Hubo el mismo papelón? No, no, no. Eso también lo que tiene, que se ha ido formando una familia que nos va yendo a ver, se va haciendo cada vez más grande, que es hermosa la gente que nos sigue, que nos va a ver y que ya llevan banderas, ya llevan, hacen la fiesta de ellos. Y los demás se contagian de eso y la verdad que sí, es algo hermoso lo que nos viene pasando. Bien. ¿Hay un mejor show en todo este camino que vos recuerdes? ¿O el que para vos fue el mejor? Y no, vos sabés que no sé si decirle mejor o no. Los he disfrutado a todos de la misma manera, salimos a la cancha a transpirar la camiseta, como siempre decimos. Y obviamente han habido a uno, cuando ve la multitud cantando los temas y más los temas de uno, multitud en el sentido de que, de pasar de tocar de 20 personas, en la fiesta de la cerveza tocar para 25.000 personas. Ah, ¿qué es verdad? Claro, viste, ya cambia. Quizás eso vos te quedás, pero no, lo disfrutamos tocando tanto para 25 como para 20.000. Si no es que a uno le llega el cariño de tantas de esas personas que vienen y te dicen que no es lo mismo a que te vengan y te digan dos, wey, la rompieron hoy. ¿Vos, y cuando te subiste a un escenario ahí con 25.000 personas, tuviste miedo? Sí, me puse elongar, me puse elongar, porque encima a mí me pinta bailar arriba del escenario. No, no es lo mismo. Yo no, no es eso, es cosa que me tire. Ahora que encima que estoy con unos kilos de males, yo no estoy haciendo entrenamiento. Yo no, la última espalda que me tire, quede quietito. Yo por lo menos, si veo que no les gusta cómo canto, que les guste cómo baila. Ahí va, bien, bien. De alguna forma sí, la gente ya va a disfrutar. De alguna forma no se mueve. Bien. ¿Un sueño que tengan como banda? y yo creo que el sueño que tienen todos de poder trabajar de esto, de poder conocer lugares con esto también, bueno, nosotros somos una banda también que es muy familiera, también poder compartir con la familia que es tanto la que nos hace el aguante hay veces que hay shows que, por ejemplo no podemos llevarlo o no pueden estar ellos, como los privados o cosas así, pero nosotros siempre estamos con las ganas de que nos estén acompañando porque son ellos también a la hora de salir a quienes representamos Bien, bien ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron? ¿Y qué consejo le podría dar a algún chico que ahora arranca también con su banda? Yo le podría aconsejar que es mentira que el tren pasa una sola vez en la vida yo creo que el tren pasa, pasa, pasa y queda en uno subir y arriesgarse y nosotros con la banda tenemos tenemos algo que es si no apostás si no invertís no esperes ganar nada así que también va por ese lado intentarlo y siempre apostando y siempre con el corazón ¿no? cuando se hace con amor las cosas salen no pueden salir mal bien bien banda del 2016 me dijiste ¿cómo llegaron? ¿cómo pasaron el COVID? porque bueno lamentablemente viste que muchas bandas se insolieron muchos artistas dejaron de cantar pero ustedes se mantuvieron ¿les sirvió por un momento? pese a todo lo malo que pasó ¿no? con pérdida de familiares y cosas que pasaron a ustedes en la parte musical ¿les sirvió como para por ejemplo componer para por ejemplo grabar cosas entre ustedes a distancia? porque ahora también lo que formó con el COVID fue eso ¿no? que antes vos tenías que ir a una sala de estudio o algo una sala de ensayo a grabar y ahora capaz que de tu casa o algo van grabando cosas y se la pasan entre ustedes y aprovechamos justo como decís vos fue el punto porque llegaba un punto que la gente siempre en el ambiente le dicen cuando van a hacer lo propio y veníamos ya haciendo cover 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 estaría bueno que hagan lo de ustedes para mostrarnos está bueno lo que hacen pero nos gustaría ver lo de ustedes y gracias a Dios en ese momento veníamos con trabajo que veníamos trabajando 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 y no nos daba el tiempo para juntarnos a hacer lo nuestro decíamos bueno nos juntamos esta semana o le dedicamos este mes para trabajar y como salían fechas que dentro de todo nos servían cuando empezamos empezamos a tocar por como todo le damos un pancho y una gaseosa y en ese momento ya antes del COVID ya estábamos trabajando con la forma de que bueno chicos ¿cuánto sale la banda? bueno sale listo listo sí no queríamos perder ese trote que veníamos trayendo y bueno y resultó que pasó todo desgraciadamente lo del COVID y dijimos bueno no nos podemos quedar parados dentro de lo precario siempre tratamos de imitar a la banda más grande como como trabajan como como se manejan todo y bueno estaban los temas de los streaming y nos fuimos a hacer streaming por hacíamos streaming a beneficio streaming para para no para mantenernos vigentes así que y eso también lleva también somos una banda que siempre trabajó mucho con la gente que nos necesita cuando es un evento de beneficio cosas así colaboramos colaboramos y en la pandemia se sintió mucho también el golpe económico más que la gente que no podía laburar y cosas así bueno por ese lado yo creo que también la gente nos apoya desde ese lado porque también vio el lado humano que tiene la banda como te dije somos todos colaborantes pero también son todos buena gente los chicos de la banda así que eso es también lo que lo que más nos deja de de lindo de la banda ¿no? que nos vengan y nos digan chicos eso no me va mal pero son buenas personas nos quedamos con las buenas personas y le metimos bueno y le metimos los streaming ahí aprendimos también otras cosas de cómo sustentarnos también de cómo mantenernos gente siempre siempre he tratado yo por lo menos de mi parte cuando voy y le propongo a los chicos trato de no imitar ni copiar pero sino de ver cómo las demás bandas trabajan para que para también ponerlo en práctica y y seguramente si lo hacen bien ellos es porque está bien y y bueno y copiarlo o imitarlo tampoco quedaría mal ¿no? ya venimos choreando tanto con los covers que se enojen que los imitamos en el tiempo mirá vamos a mandar un saludo a Néstor Mariela 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 la tía de Mendoza un saludo para Mendoza un saludo para la María para Rola para Lucha que le mandamos un abrazo lo extrañamos tu recuerdo más lindo puede ser personal puede ser con la música puede ser con los dos con mi familia bien ahora si me decís de la música y no sé creo que uno de los últimos que tocamos también para mucha gente verle la cara a mis compañeros como diciendo qué buena onda verlo más que nada a mis compañeros porque ellos son los músicos ellos son los que también ya vienen de año trabajando para esto y para y ver que también que se están sintiendo no sé si realizados pero vigentes en esto de la música que es lo que les gusta a ellos que es lo que saben hacer ellos creo que también es una de las cosas que más me gusta de participar junto con ellos bien bien un momento de tu infancia que tenga que ver con la música y con mis amigos bien un cumpleaños fue un en un cumpleaños mío me dice mi vieja bueno no sé qué quiere que te regale yo creo que tenía 16 años 17 años qué quiere que te regale me dice mi vieja para mi cumpleaños le mando aprovecho mandarle un saludo que me está mirando ahí a mi viejo a mi vieja saludos a mi hermana también a mis hermanas también y bueno le digo me dice qué quiere que te regalemos yo soy mi instrumento especial es la mesa viste yo te hago batucar con la mesa y claro a casa que iba le agarraba la mesa y hay lugares que no le gusta que le golpeen la mesa viste y bueno le digo bueno para mi cumpleaños creo que me regalé unos bongos bien así que bueno se lo dije al otro día me levanto para mi cumpleaños viene me saluda me levanto y voy y está en la mesa ya lo vi así envuelto y todo dije no los bongos ya está ya está ni sabía tocarlo y bueno agarraron me regalaron unos bongos y un guiro así que uh mira las percusiones y de ahí yo siempre a mis amigos siempre a mis amigos les canté siempre me gustó cantar a mis amigos siempre estar no sé qué pasaba me picaba un poquito y me pintaba a cantar nunca me pintaba de verdad me a pelear ni nada a cantar y bueno y ya en Mendoza viste que hay muchos guitarristas son todos guitarreros mi vieja me decía vos no sos guitarrero pero volvés a los dos días así que y me iba me iba con mi mochilita los bongos y los y y el guiro así que ese recuerdo lo tengo patente porque de ahí también como que la música entró 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 en mi vida pues de ahí el macho ya no podía ir yo ya caía con los bongos y el coso y no podía hacerme el que dale cantaste un tema me decían el otro y lo sacaba y ya me ponía a cantar bien 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 y hay alguna cola hay algún ritual entre ustedes antes de subir al escenario no 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 nos divertimos nos cagamos la risa bien ahora 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 por ejemplo nos empezamos a tunear un poquito más bien empezamos a meterle accesorios al al traje con el que nos presentamos así que no no pero cabalas cabalas no tenemos cuesta cuesta encontrar el estilo propio en la música a mí se me hizo más fácil porque los temas estos que empezamos a hacer de cover son todos temas que la mayoría en realidad me gustan los escuchaba iba a ver a las bandas bueno también en eso yo trabajé un tiempo mucho tiempo para Phoenix Entertainment Group para productoras para todo eso y veía recitales veía y tuve la oportunidad de ver a muchos músicos muchos artistas estar ahí detrás del escenario también ya venía ya venía con eso sin haberlo ya como que la música ya estaba metiéndose sin yo saber sin yo saber ¿viste? así que bueno por ese lado por ese lado también lo veo desde ese lado bien bien muy divertido es Mendo dice ahí la página oficial la página la página oficial pero ahora es el turno de quemar todo quiero saber quiero saber ¿quién es el que llega primero al ensayo? ¿quién es el que llega último? ¿quién es el más perezoso dormilón cuando no sé viajan? ¿quién es el más jodón? ¿quién es el que cocina cuando están entre ustedes que dicen bueno mirá vamos a mirar un partido de fútbol vamos a reunirnos ¿quién es el que hace la comida? Ese es él ¡ah! 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 para cocinar me gusta cocinar cocinar también es un acto de amor así que está bueno ¿cuál es tu plato? ¿cuál es el plato cuando se juntan todos? tenemos desde a fin de mes hamburguesas o pizzas y a principios de mes asaditos está bueno es depende es depende de la la época del mes en la que estemos ya últimamente en la quincena ya estamos medio a pizza y hamburguesa está bravísimo está bravo está bravo pero no después tenemos bueno la puntualidad lo tenemos Hernán después el más desordenado no sé desordenado colgado el Santi ponele después el más serio Guille no sé Mati también no son todos son todos escandalosos son todos escandalosos ahí está Guille te va a decir algo seguro no son todos son todos divertidos la verdad que es un es un hermoso grupo de personas más que nada por eso también la pasamos bien bien bueno contarle a la gente ahora qué es lo que se viene qué están trabajando cuáles son las redes para aquellos que todavía no lo conocen bueno nosotros nos pueden encontrar en el facebook por la escandalosa así como suena bien en instagram nos pueden encontrar también por la escandalosa rrr así fue como comenzó la escandalosa éramos la escandalosa rrr 3r por rock reggae y rap o hacíamos rap también le mandábamos rap teníamos la combinación teníamos la combinación viste bien y después tenemos la escandalosa y un bajo santa clara del mar después tenemos también el canal de youtube la escandalosa y bueno bueno nada ahora estamos en un proceso que estamos grabando nuestro primer material estamos con 10 temitas ya 8 están 8 o 7 ya están casi todos cerrados pues nos faltan dos más tratar de terminar los detalles o la la desconformidad que tenemos nosotros y pero gracias a dios ya estamos ya estamos trabajando lo que en la grabación también la idea es subir todo a spotify ya empezar a trabajar a trabajar de esa forma bien bien bueno querido la pasaste bien espectacular juancito la verdad que me has hecho sentir muy cómodo y te agradecemos de corazón por por la difusión que también nos brindas vamos arriba estamos a la orden y cuando saquen ese primer material me avisás porque yo también soy muy colgado y a veces me olvido y me avisás y hablamos sobre el material cuando andes por acá está más que invitado para Santa Clara el mar te vamos a esperar con música asadito mate para que no pierdas la costumbre vamos arriba vamos arriba con todo con todo yo llevo un vinito de acá de Colonia espectacular espectacular dale querido cuídate bueno que pasen lindo ahora ahí en familia y nos estamos hablando estamos en contacto cualquier cosa ya tenés mi número tengo el tuyo y así la llevamos bueno Juancito muchísimas gracias que tenga buena noche y bendiciones saludos a la banda nos vemos chau 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 chau